Hola gente, aquí les traigo un nuevo gameplay de un videojuego que es Indie, que se llama Sigi, que viene siendo como Mario Bros. Bueno, por lo menos la estética, yo nunca lo he jugado. He escuchado opiniones sobre el juego y dicen que es muy corto, entonces voy a traer todo el juego completo a lo que es el canal, por partes obviamente. Esta es la primera parte y creo que se llama Un pedo para Melusina. Me imagino que Melusina debe ser la princesa. A ver, vamos a probarlo, New Game. Vemos la historia. Oh, lo puedo mover. Oh, lo puedo mover. Ok, brinco. Ok, aquí dice. Puedo brincar arriba de él. Ok, ok, ok. Oh, puedo disparar, puedo disparar. Muy bien, muy bien. Avanzamos. Un cofre, que nos podrán dar los cofres. Oye, pero no tiene una historia, así a la primera. Ok, ok. Ok, vamos, adelantamos. Ahí está la princesa. Le tapa los pezones. El cabello. Ok, ok. Yo puedo sentir. Se pedo río, así dice el juego. Bueno. Ok, arriba son las letras como si fuera un meta de Sludge, ¿no? Y si formo Sigi, yo imagino que me va a dar los poderes. Pues son como las letras de Donkey Kong. Ok, ok, ok. Hasta aquí todo es divertido, accesible. Aquí. Oh, estos me imagino que son como los checkpoints, ¿no? Donde vas guardando lo que es el avance. Ajá. ¿Qué? ¿Ya? ¿Se acabó? Me imagino que es la intro de esto, ¿no? Me imagino que las misiones más adelante van a ser un poquito más... más largas. Ok, dice nivel 1. Vamos allá. Entonces siguiera la intro. Ok. Pues hasta ahorita es un juego divertido, ¿eh? O sea... no sé cómo podría explicarlo. Es una fusión entre un videojuego que no me acuerdo del Super Nintendo, donde salía el famoso chupacabras con Mario Bros. En cuanto a estética. Y en Gameplay se parece más a ese que les digo. Ok. Oh, tienes que encontrar todas las letras. Entonces la primera lo dejé ahí. Pues vamos a tratar de explorar un poquito más. Ok. A ver, con ese de cuando matas a alguien tiembla y parece como si te hubieran dado, como si te hubieran bajado vida, pero no. Ok. Aquí hay un pozo. ¿Me puedo meter? O ¿qué puedo hacer? A ver, hay más botones. Que también no estoy probando los botones. No, es como un classic. Es como los clásicos. No más de dos botones brincar y disparar. Si acaso les llega a gustar este juego tiene un costo de 5 dólares en lo que es la tienda de... Ok, ok. ¿Cómo cambié de arma? ¿Y cómo cambio? Ok, espérenme. ¿Y cómo cambié de arma? Bueno, nada. Ok, aquí es un poco más difícil porque tengo que atinarme. A ver. Vámonos. Bien. ¿Se me puede cambiar de arma? ¿Cómo cambio de arma? ¿O cómo fue que cambié de arma? No me acuerdo. Pero bueno, vamos a avanzar. Entonces, yo creo que este juego lo puedo encontrar también en lo que es Nintendo Switch y Xbox, ¿no? Ok, no me quiero ir sin haber encontrado todo. Ok, imagino que voy a morir. Entonces, vamos hacia adelante. Primer nivel completado. Ok, vamos al nivel 2. Avanzamos. Si el juego es muy corto, yo creo que voy a llegar hasta el nivel 4 o 5, más o menos, ¿no? Y lo demás lo hacemos en otros videos. Ok, esta arma me gusta más. Ok. Espero se haya ponido un poquito más difícil. Para que valga la pena, ¿no? Pero sí es un juego divertido, ¿eh? Me gustaría que fuera un juego de esos que regalan en PlayStation Plus. Para que más gente lo probase y vea lo divertido que es. Ok. Ok. Esto no son los puntos de guardar. Ok, brincamos. Oh, esto es lo que cambia de arma, ¿no? No. Ah, ok. No te quedas, eh. Ok. Oh, estoy pidiendo dificultad y me están bajando vida. ¿Qué es eso? Ok. Saltamos. Vamos aquí. Ay. Bien, bien, bien. Pues uno que ya terminó juegos como Cuphead y ese tipo de... de juegos difíciles. Pues esto no representa ningún reto, ¿eh? Solamente es divertido, pero vamos a ver. Aquí hay algo. Ok, hay algo escondido. Bajamos. Ok, muy bien. Eso es lo que no sé. ¿Qué es lo que rompo? No lo alcanzo a ver y me podré meter. Ah, ok. Ya vi cómo cambia de arma. Ok, ok, ok. Pasen teniendo un poco más del juego. ¿Se puede agachar? No. Bien, 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 bien. Vamos a regresar por las... Conedas. Últamo. Bien. Listo. ¡Vamos a la flatulencia! Ok, pasamos al nivel que es número 3. Avanzamos, vamos allá. Pues... O sea, si les... Si les sobra... Ya ves que a veces compran tarjetas de prepago y... Y les quedan ahí 5 dólares. La verdad que si les sobra y les gustan los juegos de plataforma, porque a mí los juegos de plataforma... No sé si decirlo, pero son, yo creo que mis favoritos. Son los juegos que más me gustan. Juegos como Cuphead. Lo disfruté muchísimo, demasiado. Y es que a pesar de que ahorita es fácil, es muy divertido. Muy divertido. Es que me imagino que se va a ir poniendo un poco más difícil. Esto es un juego para pasar la vida. Ok. Las lámparas no... Ah, ok. Puedo matar a los peces también, ¿no? A ver. Ah, vamos, ven que más alto. Vamos. ¡Ay! Una, dos y tres. No. No, yo creo que no se pueden matar. No, porque le pasa, mira. No. Bueno, no le doy, pero... ¡Oh! Si se puede matar. Que yo sea malo es otra cosa, ¿verdad? Buena, muy buena. Bueno, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. La hacha. Aquí arriba luego habrá algo. ¡Ay! Eso sí va muy rápido. Ya sé. Aquí abajo si me aviento habrá algo. No sé. Quiero intentarlo pero no quiero morir porque puede que pase el juego sin morir. Bien. Pasamos. Ajá. Voy a tratar de bajar aquí. Ok, ok, ok. Hay que ser curioso, hay que ser curioso. ¡Ay! Bien. Subimos. Porque puede haber algo ahí. Ok. Ok, ok, ok. Bajamos. Y aquí debe haber algo escondido. ¡Bien! ¿Qué es eso? Y este honguito. Ok. Ok. Y como... Ok. Ni modo, tengo que aventar otra vez y volver a subir. Vamos allá. Subimos. ¡Uy! Bien. Lo tenemos. ¡No! Uy, pensé que brinqué desde antes. Vamos. Vamos. Subimos. ¡Bien! ¡Ah! Vamos, vamos. Muy bien. Lo pasamos. Vamos al nivel número 4 y yo creo que va a ser el último. Porque son niveles muy, muy rápido. Y esto lo quería hacer yo. No lo quiero hacer en un solo video. Pero si los niveles son así, yo creo que me lo puedo aventar todo en un video, eh. Pero bueno, vamos allá. Espero que si el video le está gustando, pues... Sabemos que no somos muchos en el canal, pero... Si les está gustando, recomiendan el canal. Díganle a sus amigos. Miren a ver este gameplay. Dejen su like. Y lo más importante, dejen sus comentarios para saber si les gustó el juego. Si no quieren... Si quieren que siga subiendo o qué otro tipo de video les gustaría que subiera. Sí. Sigamos. Bien. Brincamos. ¡No, no, 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 no! ¡Uh! No esperaba eso. Como no aparecieron el juego... ¡Ay! No lo esperaba bien. Bien, bien. Están complicando las cosas. Están complicando. Bien. Hasta ahorita nada. No me han hecho... Solamente me han bajado un corazón, ¿verdad? ¡Ay! Hablador. Ok. A las 100 vidas. Help me. Ok. ¿Y esto cómo los matan si no disparan para abajo? ¿Puedo brincar encima de ellos? Voy a brincarme. Ok. 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 Entonces esto es fácil. Vamos. Brincamos. Vamos a la partida. Una, dos y tres. Bien, 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 bien. Ok. No. Este juego es ideal. Si tienes un Peke en la casa, tu hijo o alguien, y quieres que se divierta, la verdad que para ellos iba a ser un poco un reto, pero no tan complicado como otro juego. Ir a llegar, está muy largo, eh. Pero vamos. Tena. Es un juego muy divertido que lo recomiendo muchísimo. Muy bien. Bueno, gente, pues hasta ahorita voy a dejar el video. Eh, lo dejo hasta aquí. Espero que si les gustó el video, dejen sus comentarios. Eh, invitan a sus amigos que se suscriban, pues para que el canal vaya creciendo. Y poco a poco este canal vaya creciendo, ¿no? Tanto yo como ustedes que vayamos haciendo una comunidad. Bueno, gente, espero que este video les haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.